Aquí estamos en México en víspera del Día de los Muertos y no estamos con un artista plástico, estamos con un ingeniero, el ingeniero Sánchez, aquí en la Universidad de Michoacán. ¿Qué es todo este lío? Es festejar, conmemorar, divertirnos en el Día de Muertos, que es un día muy mexicano, muy histórico, pero como somos en esta parte de la República Mexicana, la muerte la vemos con gozo, con alegría y el representativo que los muchachos hacen año con año para no dejar pasar esta bonita tradición, vivirlo y manifestarlo a través de lo que están viendo ustedes, de un tapete y de una ceremonia que es más fiesta que tristeza. ¿Usted qué asignatura acá en la Facultad de Arquitectura? Me tocan dar las asignaturas un poco fuertes como ingeniero, poco estructuras, costos, las que digamos nadie quiere, pero un poco la vocación es esto, es que los muchachos no pierdan un poco la tradición, pero aparte la convivencia y el explorar la parte artística que tiene la arquitectura, que es el diseño, incorporar elementos y entonces la convivencia al final y al cabo, pero me tocan las materias duras que nadie quiere. Profesor, ¿sabe lo que me ha hecho llorar ayer? Que ustedes levantan altares a profesores fallecidos. Es correcto, esa es otra tradición que tenemos, honramos a nuestros maestros y les levantamos los altares y hacemos un pequeño reconocimiento a través de este trabajo, eso es correcto. ¿Y acá cuánta gente tiene trabajando? ¿Qué son estudiantes? Todos son estudiantes míos y de la comunidad de arquitectura, en realidad estamos reunidos desde primer semestre hasta noveno semestre, está toda la comunidad. Y cada uno hace un, ahí está Quetzalcóatl, una representación. Una representación, unimos un tapete, donde el eje central en este caso año con año siempre tengo un cráneo, una calaca y alrededor ponemos, el año pasado nos tocaron cholescuincles, hoy tocó el quetzal, una máscara, tenemos un colibrí, entonces vamos alimentando año con año que sea diferente el tapete. Y cada alumno o cada grupo de alumnos tiene una actividad diferente. Como ya lo vio, unos hacen el pintado de la serrín de colores, otros van poniendo el diseño pintado un día antes, otros desbotonan la flor, pero todos tienen algo en específico que hacer el día de hoy. ¿Y esto es un concurso además? ¿Se premia? En realidad, bueno, sí se premia, pero yo no lo hago con ese fin. El fin es que no se pierda esto y que la escuela luzca el día de hoy. Con consecuencia del evento parece que hay un concurso. Yo no estoy muy de acuerdo porque es más festivo que como concurso. Pero bueno, si ya se da y ganamos, pues nos queda todavía cerramos mejor y da más orgullo el estar aquí trabajando. Ingeniero, usted dice que lo hace por arte, pero acá hay toda una cosa estructural. Gracias, gracias a los órdenes. Acá hay un trabajo de ingeniería también, la logística, traer las flores. Es correcto. Bueno, hacemos un poco de todo, aprovechar el grado que tenemos de ingeniero y entonces le damos forma con lo artístico basado en la parte que tiene que quedar todo asimétrico o no asimétrico, buscamos las figuras geométricas y sobre eso trabajamos. Combinamos ambas profesiones, tanto la arquitectura, lo plástico y la parte de ingeniería. ¿Y esto quién lo paga? Porque esto cuesta dinero, las flores. Excelente pregunta. Esto hay un comité de noveno, todos los años los chicos de noveno, que es un poco la parte para la titulación, ellos en el comité organizan y es financiado en gran parte por los chicos de noveno, que es lo que hacen el trabajo, donaciones que recibimos de material y la pequeña aportación que hacemos los maestros es como nacen estos tapetes. O sea que lo pagan los estudiantes, es un trabajo... En gran parte sí. Esa es una parte de que es la retribución social de lo que hacen en cinco años, este es un granito de arena que ellos aportan a la escuela con este gran tapete. Celebramos mucho nuestras tradiciones, quitando la colonización, esto es una de las poquitas cosas que realmente nos quedan en México como nuestro, como propio. Entonces todos sentimos un sentido de pertenencia al estar trabajando aquí. Muchos de los compañeros y compañeras de acá no se conocen, no se conocen de nada, pero en este momento todos somos amigos, todos somos equipo. Y si alguien necesita algo siempre nos estamos apoyando. Nos hicieron invitación de venir a hacer maquillajes aquí en sus altares del Día de Muertos. Yo estoy representando una Catrina, quería enseñar como la mitad del rostro en Catrina y la otra mitad para que vieran cómo era, entonces por eso nada más fue mitad y mitad. Un maquillaje nos andamos tardando entre media hora a una hora más o menos aproximadamente. Ya llevo a unos maquillajes más grado de dificultación y nos podemos tardar hasta dos, tres horas haciéndolos. Aquí desde niños, desde grandes, adultos, hombres, mujeres, aquí el maquillaje es para todo. Por ejemplo, las Catrinas es muy variado porque en las Catrinas es dependiendo como a la esencia de la persona que le gusta, si le gustan las flores, qué color le gusta. Por eso las Catrinas son muy variadas, hay de todo tipo de Catrinas. Estas flores se llaman selpazuchil y es una flor muy representativa antes de la llegada de los españoles. Es una flor que se utilizaba para hacer los altares antiguamente y tiene significados que ayuda a regresar a los muertos a su hogar. Es como el camino de regreso a la casa del inframundo a su hogar o a sus familiares. Esta flor es endémica de aquí de México y normalmente se encuentra en el centro del país, centro y en oeste del país. Tiene dos tipos, es la naranja que es la clásica y la morada que es como la más especial. Y bueno, esto es como, lo llamamos como un tapete tradicional mexicano. Y en general, personalmente a mí me encanta participar todos los años, que se puedan. Está aquí en la facultad o comúnmente lo hacemos como en los panteones, llamados, que es también para nuestros seres queridos. Y me encanta la verdad, a mí siempre que tengo la oportunidad participo. Bueno, este, el material que es como tal se llama acerrín y sale del producto de la madera. Después de que la terminan de tallar, la verdad el acerrín puede ser o fino o puede ser también de una forma como más, como decirlo, grande. Por decir así, los pedazos son más gruesos y estos sirven como para otro tipo de textura. O sea, el color sale de una pigmentación que puede ser o bien natural o artificial. Y tiene que pasar como mínimo un día de secado para que este acerrín absorba bien el color. Y pues vaya, el color es dependiendo de la función que vaya a tener en tu altar. En este caso, los colores seleccionados son en base al tapiz, que se está realizando en base al diseño. Última pregunta, ingeniero. ¿A ustedes no les duele la muerte? Parece que acá todo es alegría y yo le tengo miedo a los argentinos, le tememos a la muerte. Yo creo que sí nos duele, pero hicimos una frase que dice, la muerte no duele, lo que duele es la ausencia. Creo que eso es lo más representativo. Sí nos duele, pero el olvido es el que nos duele más. Por eso al final lo gozamos, lo disfrutamos. Claro, cada quien con su dolor, su sentimiento. Pero sigue siendo un evento de fiesta, de un reconocimiento a nuestras gentes que no están. Pero siempre lo hemos tenido la sangre, es gozarlo y disfrutarlo. Muchísimas gracias, ingeniero Sánchez. Es un gusto siempre y fue un gusto coincidir hoy con ustedes, en verdad. Fue un gusto que ustedes estuvieran aquí en este congreso que han tenido. Y espero no sean ni la primera ni la última. Las puertas están abiertas de esta hermosa ciudad de Morelia para cuando gusten venir. Y esto es una de las muchas cosas que hacemos en esta ciudad.